En esta época del invierno las personas van a estar expuestas a las enfermedades propias de la época como las gripales que han venido aumentándose entre otras. Ahorita por ejemplo hay varias epidemias de gripe y casi todo el mundo está pegado con gripe, virus de influenza, virus catarrales, se han aumentado los índices por ejemplo de amigdalitis, faringitis, las otitis en los niños están aumentando, pero no porque estemos en epidemia sino porque es normal pues con esta época, con las fechas, es característico pues se aumentan también las enfermedades micóticas, un montón de tipos de enfermedades. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Lógicamente siempre se les recomienda a las poblaciones que tengan mayor cuidado que sus niños, por ejemplo cuidar más a los niños y a los ancianos, que los niños no anden mojándose, no anden descalzos, no anden corriendo y después anden metiéndose en el agua, que no se anden mojando las personas. El cambio de temperatura brusco en una persona es lo que lo enferma, pues desestabiliza el metabolismo del cuerpo. La homeostasis del cuerpo es desestabilizada de esa manera. Si van a salir, de repente puede estar nubladito, pero de repente cae agua también, entonces siempre anden en su paraguas, anden en su capote, su sombrilla, lo que tengan que hacer, ¿verdad? Traten de no hacer cambios bruscos de temperatura como les dije, ¿verdad? Las casas, mantenerlas aisladas, evitar la humedad. Gran parte de las enfermedades que suceden en estas épocas es porque las casas tienen demasiadas goteras. La gente no le da tanta importancia o aducen, pues, que el económico no da para cambiar techo o poner tapagotera. Pero lo real es que sí deberían hacer, porque gran parte de las enfermedades que suceden en las casas, aunque esté lloviendo afuera, es que las casas están llenas de humedad. Entran, entran gotas, entran esto. Entonces, esa humedad se mantiene en el aire, esa humedad enferma a las personas, de una manera directa y de una manera indirecta. Entonces se recomienda que las casas traten de impermeabilizarlas, mantenerlas, lo más, traten para hacer una inversión y mantengan eso. La otra indicación que se les manda a estos pacientes es que cuando estamos en el invierno, no tengan charcas, no tengan agua estancada, nivelen los terrenos, no tengan donde... Evitar que de donde haya criaderos, de los vectores, criaderos donde se formen zancudos. Porque también sabemos que en estas épocas aumenta y está aumentado un poco, ¿verdad? Siempre se dan sus casitas, no como antes, pues, pero sí se dan sus casos de dengue. Manzanares recomendó no automedicarse, sobre todo, con los antibióticos. La gente abusa bastante de los antibióticos, ¿qué es lo que está causando eso? Que con cualquier cosa toman antibióticos, me pica la garganta y generalmente la mayoría de las veces que pica la garganta, el 90% es virato, pero la gente va a tomar antibióticos, amoxicilina y lo que sea. Y lo que hacen es crear resistencia bacteriana, ¿qué significa eso? Las bacterias se hacen más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cuando verdaderamente llegan a ellos una enfermedad o una infección severa, ya no les van a llegar igual los antibióticos. Y ese es un problema de salud. Muchas personas se complican y los antibióticos no les llegan porque llevaron una vida muy desordenada en cuanto a la automedicación de antibióticos, con los analgésicos es lo mismo. Hay gente que se toma diclofenac, ibuprofen, pero diario, constantemente, constantemente, constantemente. Y aunque no son unas sustancias adictivas, la gente no puede, ya está acostumbrada a tomar esas cosas. Entonces, se aumentan mucho los índices, por eso es de úlcera gástrica, gastritis, daños renales, porque también eso puede dañar el riñón, pero vuelvo a decirlo, esa es parte de la concientización. Cada paciente debe tener conciencia de su vida. Noticias 12, Darlen Tellez.